Saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín. En nuestra lista de reproducción, ideas, diseños y estilos, tenemos diseños de jardines a la vanguardia del tiempo de hoy. Para esta ocasión, tendremos el diseño y estilo de jardines pequeños. Espero que te guste el video. Gracias por ver 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 el video. Dale like. Suscríbete. Y flipa la campanita. Para recibir más videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias.